¡Ayudo! Voy a la ribera A ver dónde están esas chicas Vamos a bailar todos, por favor Me invito a bailar un hombre Y hacerte bailar dos cosas Pero en una vuelvecita Me propuso una cosita Y yo le dije a tu mamá No 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 le dije a tu mamá ¡Seguro, le llamo! 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 ¡Gracias! 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 ¡A's количество más allá de correr! ¡Gracias! 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 Aguantía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!